Para poner en práctica lo que acabamos de aprender, vamos a hacer un problema de fuente real parecido al problema 2.22 de la primera edición o al 2.25 de la segunda edición del libro de problemas, que recomiendo hacer como parte del estudio. Si en bornes de una fuente real de tensión continua se conecta a una resistencia de 3 ohmios, la tensión que se mide es 7,5 voltios. Si en bornes de esa misma fuente real se conecta a una resistencia de 1 ohmio, se mide una tensión de 5 voltios. 3. Determinar los valores de los elementos que modelan la fuente de tensión. Recapitulamos. El enunciado narra dos situaciones, donde se usa la misma fuente y cambia la resistencia que se conecta a ella. La mayor dificultad de este problema es abstraer del enunciado los circuitos que modelan las situaciones narradas. El equivalente de la fuente real de tensión continua es el subcircuito de la izquierda. Una fuente ideal de tensión de valor desconocido es sub g, en serie con una resistencia también de valor desconocido es sub g. En sus bornes se conecta a una resistencia de 3 ohmios, sobre la cual se miden los 7,5 voltios. Por tanto, esa tensión es la que proporciona la fuente real. La ecuación de esa fuente real de tensión en el primer caso es 7,5 voltios es igual a la tensión de vacío E sub g menos la resistencia equivalente o interna del generador R sub g por I sub 1. Donde la corriente que inyecta la fuente en este primer caso se obtiene aplicando la ley de ohm y sub 1 es igual a los 7,5 voltios que hay en bornes de la resistencia dividido por los 3 ohmios de resistencia igual a 2 amperios y medio. Cuando se conecta la resistencia de 1 ohmios en sus bornes se mide 5 voltios, por tanto la fuente real proporciona ahora en sus bornes esa tensión de 5 voltios. La ecuación de esa fuente real de tensión en el segundo caso es 5 voltios es igual a la tensión de vacío E sub g menos la resistencia equivalente o interna del generador R sub g por I sub 1. Donde la corriente que inyecta la fuente se obtiene aplicando la ley de ohm. I sub 1 es igual a los 5 voltios que tenemos en bornes de la resistencia dividido por un ohmio de resistencia es igual a 5 amperios. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, la tensión de vacío y la resistencia interna de la fuente. Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos que la tensión de vacío E sub g vale 10 voltios y la resistencia interna R sub g vale 1 ohmio. Si dibujamos la gráfica de la tensión en bornes de la fuente vemos que el cruce con el eje y o eje de ordenadas es la tensión de vacío E sub g 10 voltios y que la pendiente decreciente de la recta es de 1 voltio por cada amperio que aumenta la corriente o lo que es lo mismo un ohmio el valor de la resistencia interna o equivalente a la fuente. Para 2 amperios y medio la tensión que proporciona la fuente es 7 voltios y medio el caso de la resistencia de 3 ohmios para 5 amperios de corriente la tensión que proporciona la fuente es de 5 voltios que es el caso de la resistencia de 1 ohmio.